Estamos de regreso en Enlace Deportivo, hay que platicar del Mazatlán FC, que el arranque, de mi punto de vista, no fue malo, ayer lo platicábamos, el empate a uno con Pachuca, pero lo negativo es el tema de Nico Benedetti, que hoy por la mañana, a través de un comunicado de prensa, dieron a conocer que Nico Benedetti se va a perder el partido ante los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México del próximo fin de semana. No tengo duda que Nico Benedetti es un jugadorazo, pero es un elemento de cristal, se vuelve a lesionar y de entrada se pierde un juego. Veremos si esta lesión no da para más partidos que se va a perder el colombiano con el equipo del Mazatlán. Ya había mantenido bastante tiempo sin lesiones el colombiano, yo creo que era una de las cosas por la que las Águilas de la América lo soltaron en su momento, porque era constante cuando estaba cayendo en lesiones, ahora le pasa al Mazatlán, si bien había durado bastante sin caer en una lesión, hoy vuelve a recarrer. Son 10 minutos solamente lo que jugó en el partido ante el Pachuca, donde no fue suficiente, ni siquiera para ver su rendimiento, los preparadores físicos que ahora van llegando con el equipo de Mazatlán van a tener que ir llevando poco a poco el seguimiento con Nico Benedetti, porque si alguien lo necesita es Mazatlán, es un jugador importante, es un jugador líder dentro y fuera de la cancha y lo necesita para más este tipo de partidos. Vas de visita ante los Pumas, Pumas arrancó bien el torneo y lo necesitas como líder dentro del terreno de juego. Poncho, es un jugador que marca diferencia y no estar en la cancha, por supuesto que le duele bastante al Mazatlán. No, y mucho, porque también hay que hablar y voltear a ver cuál es el equipo del Mazatlán, y es un equipo que sí muchas veces necesita de sus figuras, en este caso su mejor jugador que es Nico Benedetti, que no va a estar en la cancha y creo que sí le va a pesar muchísimo al equipo de Mazatlán, incluso me atrevería a decir que por la ausencia de Benedetti, creo que el equipo se va a caer allá en la cancha de los Pumas y creo que Pumas eso lo puede aprovechar muy bien para sacar la victoria frente al equipo. En su momento la contratación de Nico Benedetti para el conjunto del Mazatlán fue muy buena y sigo pensando que es buena que ya tenga entre sus filas de manera firme a Benedetti, pero el tema de las lesiones que no es nuevo, el tema de las lesiones de Benedetti viene desde que jugaba con el conjunto de las Águilas del América, se ha trasladado a Mazatlán y eso por supuesto que le va a doler bastante a el equipo del puerto. Ir a la Ciudad de México no es nada fácil, visitar a los Pumas no es nada fácil, viene de ganar el cuadro universitario, el Mazatlán viene de empatar y sin Benedetti en la cancha, pues la situación se le complica más a el conjunto de Roscalvo para este próximo partido del domingo. Me parece que ya Rescalvo tendrá que trabajar con ese cambio dentro del terreno de juego porque el pasado viernes contra Pachuca fue Sergio Flores quien entró de cambio en lugar de Benedetti y me parece que Sergio Flores no cumple con lo que Benedetti te da dentro del terreno de juego, si bien te puede contener muy bien la pelota, si bien te puede retener e incluso como contención trabajarlo muy bien, pero Benedetti es un jugador ofensivo, es un jugador que da asistencia, un jugador que mete gol y Sergio Lamorza Flores pues no te da eso, yo creo que ya tendrá que trabajar Rescalvo con esa situación. Poncho. Sí, es el jugador que marca diferencia con el equipo cañonero sin lugar a dudas, marca la diferencia con ellos y te repito, este equipo apenas está en proceso de hacer un conjunto, de jugar en equipo y definitivamente la ausencia de Benedetti, sí se va a anotar en el universitario. Ya nos vamos jóvenes, mañana nos metemos al tema Juego de Estrellas también, así que hasta mañana. Buenas noches.